No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa No mando la camina de la... No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa No mando la camina de la corona, le están sacando una vez que fue otra cosa